En este frasco ruge un silencio prevello, como de tropas mambisas, prestas a... Buenos días, soy la licenciada Ligia Anzalabón Borges, de la provincia de Orguín, municipio de Mayarín. Tengo 40 años. Llegué a la misión el 30 de junio del 2021. Mi ubicación fue CDI Mamapancha, en los calles del Tui. Después me trasladaron para este CDI a Suiza, donde me desempeño en este trabajo esforzoso, dando todo lo mejor que se pueda. He prestado servicios en varios CDI, en Grisante Charayave, Suafire, El Cafetal. Y el sol para todos aquellos colaboradores que se incorporen a la misión representante de nuestro país y dando lo mejor de cada uno de los.